De este mundo ha sido banca, por lo que digamos que tiempos en el canal de salario, mas quien la repito se ha revelado en el canal de salario, ¿Bullerengue donde es? Buyerengue creo no. O es negro? Si es negro, y es de palenque. Es lo que yo he visto mas... ¿Pero en San Jacinto se toca Buyerengue? No,no. No, no. Lo que yo he visto más o menos es como te digo, con Torrebrosa, el maestro. Ajá. ¿Él tocaba güyerengue? Él tocaba también su güyerengue porque él también era negrito. ¿Ah, sí? Claro, él era negrito. ¿Como metizo? Sí, más o menos. ¿Pero no así negro? No, negro así como tan... como tan... como tan... como tan... como tan... Ok, ok. Vamos a ver cómo sería la base del güyerengue, el tambor alegre. Bueno, la base al estilo mío. ¡Gracias! 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 Cuando haces los bajoneos, subes el tambor. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer la base del güyerengue. Base, base... sólo la base. Eso. Güyerengue sentado. Güyerengue mozado. Esto es la base, ¿no? Teo, ¿no? Si Bajo, negro Y bajo, negro si Bajo, negro, negro Y bajo, negro, negro Y bajo, negro, negro, negro Y bajo, negro, negro, negro Esta es la base del invierno Es la base del invierno Mi revuelo dentro del invierno ¿Puedo hacer un disco? todos los ritmos al estilo mío sabroso porque la verdad es que uno tiene que hacer las cosas bien hechas correcto o trate de hacerla y conociendo más todavía parece ser más al auténtico sí 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 entonces él me dio o sea me dijo que sí que él respetaba respetaba ese ritmo de gaita corrida o sea que ahí sí me daba mejor dicho autoridad autoridades de mejor dicho el cien por cien por cien por acá ya más o menos ese es uno a gaita corrida y ahí no hay quien se meta conmigo correcto o sea dicho por el mono así toma era como te digo yo hago todos los ritmos sabrosos y trato como de hacerlo lo más va a tenerlo más o menos ahí está bien está bien está bien 8 vamos a ver el ritmo del mapalé eso tampoco yo sé que es de ustedes pero si ese ese tampoco es mí pero más o menos como lo con lo cual es el concepto tuyo sobre mapalé bueno bien eso tiene muchos patroncitos el mapalé tiene mucho patroncitos pero como lo tocaría esto bueno yo tocaría más para el por ejemplo así o el lo ¡Gracias! 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 Ese es diferente al Quimbamba Ese es el golpe que llaman Quimbamba El Quimbamba O sea, acá te lo hice más O sea, te lo puedo hacer más claro Mira Lesslie y pues Mira encima Coastal Mira esta una uda Gracias por ver el video.